Hola, estamos acá en las plantitas de Reta, terminando la jornada. Acá en el último tiro, picó una corvina de 5 kilos, 3.80. Hermosa, hermosa corvina. Y bueno, la pesca estuvo muy buena, pescarré, variada, malos, pescadillas, muchas pescadillas. No salió ningún gallo. Pero bueno, al último salieron otras corvinas más. Pero a mí me picó esta en el último tiro y fue la más grande.